¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Como siempre en la cabina, acompañado por Mario Alberto Kempe. Marito, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Esperando el comienzo de este interesante partido. Promesa de buen partido hoy, cuando juegue en Tijuana contra Puebla. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar, porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha, con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando, yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival ahí arriba, ir a apretarlo, defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón, que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. Tijuana buscando demostrar que son mejor equipo que el que se presentó en el último partido, disputado lejos de casa y cayendo cuando enfrentó a Tigres. Este resultado ni mucho menos esperado, ese 3 a 1 le ha costado durante la semana, pero hoy sí que tengo confianza, por lo menos para buscar el empate. Jaime Gómez. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Atento es que va a meter el balón en el área! En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. ¡Ahí va y le piga! ¡La pelota sigue con vida, gran atajada! ¡Ahí bandera levantada que le haga un caso al asistente y ya! ¡Que arranca el partido de nuevo! ¡No sé que esté en tu protesta! ¡Sí señor! ¡Usted tiene toda la razón del mundo! ¡Es la posición adelantada y hay que cobrarla! ¡Apina se le ve el balón, pero es buena entrada! Martínez. Martínez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Se apoya en la raya. Está reclamando compañía. Enorme el despeje es que hay que verlo para creerlo. ¡Y patea! Tapó bien la defensa. Llega muy bien a reventarla. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Osvaldo Martínez. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Paganoni. Álvarez. Arturo Paganoni. Martínez. Fernández. Ahí se viene y lo va a tener. Esto muchachos, andan regalones hoy. Pablo González. Corta bien esa pelota. Silva. Fácil recuperación del balón. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Es buena esa pelota. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Atento a que se viene. Se le fue. Se le fue una increíble ocasión. Y no es para menos. Igual este José. Fernández. Fernández. Eduardo Herrera. Eduardo Herrera. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ojo con esto. Ojo con esto. Jugada que no termine en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. sin problemas para llegar a esa pelota. A la pelota. Ahí está. Falta gol. Se termina en los primeros 45. Este partido era parejo en la previa. Ahora que llegamos al final de la primera parte. Nos encontramos con que la previa tenía razón. También en el trámite ha sido parejo. Sí, está todo muy parejo. Ya veríamos a ver lo que pasa a continuación. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Álvarez. Osvaldo Martínez. Arturo Paganoni. González. Martínez. Fernández. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se viene bien pegadito a la raya. Llega cortando bien y recupera. Se saca la pelota de encima. Esta puede ser buena. Herrera. Se equivoca. Vale entrega. Se viene, se viene. La va a tener y está. Buen disparo. El palo dice que no. Oportuna intervención levantando el balón. Ahí tiene un regalito para los defensores. Con este gol, Fernando, pasaban al frente, pero el palo les vuelve a decir que no. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Una jugada de ataque interrumpida. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Paga Nune. Y sigue con su magia tocando el balón. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ahí va y le pega. Era buena. La quiso colocar una lástima. Mejor, no le podía pegar este jugador. La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. Ahora se va a producir la sustitución. Busca un carril para afuera. Tiempo y espacio para meter el balón. Balón cargado de peligro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Eduardo Herrera. Martínez. Es un artista con la pelota. Ya se lo queda el portero. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Se escapa la pelota que la juegue desde el córner. El córner que llega al área. Esto es de no creerle. Rolarco, maestro. Oh, las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí, tan cerquita del palo, que se te va afuera. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. ¡Bien! 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 Fabián Castillo recibe compañía. ¡A volar esa pelota! Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Fabián Castillo. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y ahí está Marito en ganar al negrito. Concia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. González. Pablo González. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Daniel Arreola. Paganoni. Está intentando por el costado. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. Martínez. Arturo Paganoni. Herrera. Álvarez. Todo el costado es suyo. Ovaldo Martínez. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Ha sido un triunfo muy, pero muy importante para estos muchachos. Sí, y con la confianza que le dé estos triunfos, van a ir a por más. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente han tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte, marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. Gracias.